Valencia se convertirá en junio del año que viene en la capital mundial de la 5G. Albergará la European Conference on Networks and Communications, uno de los mayores eventos internacionales sobre esta tecnología. Y también acogerá el 5G Global Event. En total, cerca de mil expertos de todo el mundo presentarán en Valencia las últimas novedades de la 5G. Es el primer evento internacional en el que se farán demostraciones en vivo de tecnología real en el carrer. Esta nueva generación de comunicaciones móviles que dará el servicio a muchísimas novedades aplicaciones en automoción, en seguridad vial, en salud, no solamente a las personas, sino a muchas otras cosas. Este hito para la ciudad arrancó con el izado de las banderas 5G en el Palacio de Congresos de Valencia. Valencia será en guany a la capital internacional de 5G, almenys durante el mes de juny, y esperemos, y es la voluntad de, almenys de los que organizamos este evento, de que continúe. Es decir, que no solamente dejar el evento como una referencia en una semana concreta, sino que Valencia tenga los pilotos y las pruebas y las pruebas y las demostraciones de tecnología de 5G disponibles durante todo el año y el año siguiente. En la elección de nuestra ciudad como sede de estos eventos, ha resultado fundamental la investigación desarrollada en este campo por la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica tiene muchas, muy buenas referencias internacionales en ciencia, en tecnología, y porque teníamos la experiencia de ediciones previas de otros congresos internacionales, en los que junto con el Palacio de Congresos y en la Universidad, habíamos hecho una labor muy positiva. Durante los días de celebración del Congreso, Valencia se convertirá además en ciudad piloto 5G. A lo largo de toda la ciudad habrá demostraciones sobre esta tecnología y las prestaciones que podrá ofrecer en nuestro día a día. Y la UPV abrirá su Campus 5G.